El diputado Espinosa de los Monteros se refería a mí, hablando de la ley trans. Le voy a decir una cosa para que lo entienda usted. ¿Sabe la diferencia entre Paca la Piraña y el señor Abascal? Paca la Piraña hizo la mili, señoría. Señor Iglesias, la Constitución no instaura reglas del juego democráticas y quien primero se dio cuenta de esto fue ETA. Esta frase la pronunció usted. Es verdad que la pronunció cuando era uno de los personajes que alumbraba la nueva política, pero, sin embargo, hoy es usted el vicepresidente del Gobierno. Usted ha sido al cargo mediante una promesa de guardar y hacer guardar la Constitución, con lealtad al rey, y sabe que el sentido de nuestra Constitución, como el de todas las europeas, era y es evitar y expulsar de la vida política cualquier acto de violencia. Lo que todos tenemos derecho a saber hoy es qué relación guarda usted en este momento con la idea de que la Constitución que usted prometió guardar no es democrática. ¿Qué tipo de reglas piensa usted que instauró la Constitución si no son reglas democráticas? ¿Y en calidad de qué es usted hoy vicepresidente del Gobierno de España si no ha cedido al cargo por un procedimiento democrático? Por tanto, yo le pregunto, ¿cuándo piensa usted coordenar los actos de terrorismo callejero? Don Teodoro, cuando ustedes votan con Vox borrar un mural feminista en Madrid, ustedes están alentando que después haya actos vandálicos contra ese mural y están alentando la violencia contra el movimiento feminista. Señoría, cuando ustedes, junto a Vox, destrozan una placa de Largo Caballero o destrozan un memorial de fusilados por el fascismo, ustedes están alentando la violencia de la extrema derecha. Ustedes piensan, señoría, que pareciéndose a Vox van a ganar la batalla cultural en el terreno de la derecha. Y si ustedes hablan como Vox, actúan como Vox y gobiernan como Vox, le auguro que terminarán fagocitados por la extrema derecha. Señoría, el terrorismo, el terrorismo de ETA, el terrorismo de ultraderecha, el terrorismo de Estado, el terrorismo yihadista, ha hecho mucho daño en este país como para que usted lo banalice. Y, mire, solo hay una fuerza política en España que alienta y practica la violencia callejera. Son sus socios de gobierno. Solo hay una fuerza política con representación parlamentaria en España que hace abiertamente apología del terrorismo de Estado y del terrorismo de ultraderecha y que tiene, además, vínculos económicos probados con una organización terrorista iraní. Su socio. Gracias. 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 Gracias.